Buenas, buenas, mis amores, bienvenidos a esto que se llama Al Pelo Contarte, porque de belleza y glamour sí que se llama. Bueno, nuestro invitado de hoy es un cantante de gran talla. ¡Ja, ja, ja! Está en la descarga, de pronto, de todos los mentores, es el más querido de todos los mentores. Ibaguereño, bonito, joven, millonario, se defina. Es un gran cantante, desde Ibagué para Colombia, con ustedes, señoras y señores, el gran Santiago Cruz. ¿Qué pasa, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Quieres verlo? Eso es lo que diría ya el Cati, un churraso. Bienvenido. Hace rato no lo veía. ¿Pero lo quiere ver? Sí, claro. Siempre. Oye, yo lo primero que te voy a preguntar es ¿cuánto calzas? 47. ¿47? Sí, señor. ¿Y dónde los consigue Santi? Me toca encargarlos o mandarlos a hacer, pero sí, no es fácil, no es fácil. Como buen músico, esos son esos tuches de violín. Y todo es así, digo, la ropa también. También grande, sí. La ropa también. Y no solo lo grande, sino lo bueno que me ha salido. ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo creo que ahí sí tenemos artículo para caballero! Bueno, uno dice, ¿a qué vino Santiago? ¿A que le quite pelo o a que le ponga eso? Por favor, un implantecito, alguna vaina. Bueno, algo le vamos a hacer, algo le vamos a hacer. Sobre todo por esta zona de acá, vea. Bueno, vea, le consentimos la cabeza a un rato. Ah, eso sí. Bienvenido. Ahora eres un comité de algodón, chido a los ojitos. Bienvenido, qué rico es tenerte la primera vez que te tenemos aquí, esta descarga de talento. Muchas gracias. ¿Cómo va la descarga, Santiago? Bien, bien, muy contentos. Mucho talento ahí en Colombia, mucho talento pasado por los formatos de música de Caracol. Y han sido noches muy especiales, muy especiales. Santiagoito, esta Marbel, que es talentosísima, esta Maía, que ni se diga, esta Gozi, pero a mí me parece que todos los más queridos, desde el lejurao y de los mentores, el más querido es Santiago Cruz. No sé por qué nada, pero... ¿Verdad que sí? Sí, uno pregunta en la calle. ¿Qué le viene a Santiago Cruz? No es el más querido. Tan querido, que es lo más querido que hay. Sí, tal cual. Ay, ese uso de osos me fascina. ¿Son como ositos? Sí, señor. Y déjanos ver las medias. Ay, mire esa maravilla. Muy tiernas, muy lindas, además. Van con el saco, ¿eh? Van con el saco. Todo está coordinado. Cuando te propusieron la descarga, ¿tú dijiste sí de una o lo alcanzaste a pensar? No, no lo pensé, sí. Nunca había hecho parte de los formatos de este tipo de programas. Pero me llamó la atención de la descarga, la primera, tengo miedo con mi oreja. Será lo único que se le puede cortar. La primera era que ya la base de talento era maravillosa, porque ya había una preselección en todos los formatos de música de Caracol. Y lo segundo era que nos iban a poner a cantar con los participantes, o sea, como bajar al jurado, al mentor, digamos, del pedestal, y ponerlo allá a cantar y a defender ahí su talento también con los participantes. Entonces, por eso acepté. Y han hecho dúos también. Sí. ¿Trio serías? Podría ser también. ¡Todo año! ¡Todo bienvenido, claro! Y con esa cabeza que tienes tan inteligente, pues... Parece que pensara, ¿no? Sí, parece que pensara. Con esa cabeza parece que pensara. Santiago, y no les da a veces, por ejemplo, como pesar tener que eliminar a una persona... Fue esto, pero eran 44 cubos para 91 participantes. Había que apretar las tuercas un poquito y siempre es muy difícil decirle a alguien no. Aprestar las tuercas y el asterisco, porque eso no debe ser fácil. Eso no es fácil. Hay que apretar a alguien. Y como mentor, aguantarse las redes que se la mienten también por eliminar a alguien. También, también. Y es que las redes se prestan para mucha vaina. Usted lo sabe también. Hay que saberlas, mani. Se prestan para mucha vaina. Y uno puede entender el desacuerdo, ¿no? Uno puede entender el desacuerdo, lo que nunca... Oiga, ¿le quedan bonitos los pantalones? Yo es que estaba buscando... Le horman bien bonito. Le horman bien bonito los pantalones. Ni sé para qué quiero llegar a... Santiago Plus es el único que tiene nombre en la descarga. Nombre y apellido. Sí, ¿verdad? Uno dice Marbello, pero es que no Marbello no. Y dice, ay, una película, será una película de Hollywood Marbello. Gussi es como estar uno llamando a una mascota. Gussi, 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 Gussi. Y Maia, ay, la Maia más linda de América, Santa Marta. El único que tiene nombre, es Santiago Cruz. Sí, señor. Nombre y apellido. Sí, nombre y apellido. Y lo lleva bien puesto. Eso no es gratis. No es gratis. Hinchas del Tolima y hasta le compuso himno al Deportes Tolima. ¡Tolimita la vino a 30 euros! ¡Uh! ¡Eco, pero sí saben! Señor, tú que eres tan tolimense, ¿cuándo me vas a invitar a Ibagué, me traes por mariquita y me dejas un rato en el guamo? Claro. Yo tengo amigos allá. Ah, ¿sí? De hecho, había un estudio de grabación. Un estudio de grabación. Ya está soltando, ya está soltando. Hay un estudio de grabación. Hay un estudio de grabación en el guamo con buenos micrófonos. De verdad. Sí, sí. De verdad, mi amigo Cherling. Un abrazo allá en el guamo a mi amigo Cherling, que tiene tremendo estudio de grabación allá. ¿Cuál es esa persona, Santiago, que de pronto tú dices, esa persona me acompaña desde el comienzo, yo le quiero agradecer? ¿Una historia así de esa persona que te catapultó y te ayudó a lanzar a la fama? Hermano, no es una sola. Es mucha gente, es mucha gente. Particularmente... Y todos ellos. Muchísimas gracias por tanto apoyo y por tanto cariño. Qué testimonio tan desgarrado. Que mi abuelo... Ah, no, era este. Es que las historias pocas veces se sienten aquí en este programa, de verdad, Santi. Y yo agradezco la oportunidad de poder decirle a esa gente todo lo que siento por ellos y espero que haya quedado claro. Qué rico que nos hayas compartido ese testimonio. Este programa no sería lo mismo sin ese testimonio. Santiago, muchas gracias por venir. No, hombre, con mucho gusto. Me faltó echarte un polvito, pero es que no sé dónde. No, sí sabe. La vez pasada supo dónde. Esta vez lo olvidó, no, hombre. Mira cómo va quedando por acá. Mira cómo va quedando por acá. Implacable. Bueno. Implacable. La tuvo fácil, ¿no? Se la ganó fácil hoy. Son 17.000 pesos. Por ti. 17.000. Ya te la puedo cobrar completa porque no hay a comprarla. Pásame la tarjeta por la ranura. Espérame. Pero no, esto es de contacto. Esto es de introducirla. Esto no es de pasarla. Entonces yo creo que me la ponga ahí en la ventana. En la puerta. Listo. Santiago con un bonito joven millonario asexuado. Se den pila. Y hoy estuvo con nosotros aquí en Alperlo. Conor, pero un aplauso para Santiago. Qué bueno. Estás lentando. Y sigan lo viendo en el mejor programa de la televisión colombiana, La Descarga. Ese se lo puede llevar. Lo que no sé es dónde se lo va a poner. Yo tampoco. Oh, sí, sí. Gracias. Gracias.